La verdad que escupo no se puede comprar Brillando bajo tierra mineral Fruto de la guerra humano contra humano es el final No hay feedback en soledad Solo tú contra imagen mental Lucho contra el ego como un padawan Como pan Si no me gusta el plato principal Tú dejas de estar en la nube Es que la mierda es real Todo es bonito al empezar Y lloriqueos al final Se te acabó lo de innovar Y comenta hasta imitar Yo no puedo ni mirar Sin gritar Sin cagarme en tu rap Rabia acumulada en forma de guantá Échame el guante Solo Toya Con Me da igual Tu música para vender como un pastel No me va como a ti, pussy Robos en el hoodie Por el flushing No vendo a mi click Pero tú sí, oh shit Raperos de ahora igual a groupies Iguales en Madrid Roqueando el beat conducta Number one de Madly Me voy de aquí Y si hay problemas Doy la cara estilo Orgel Luciani Lo hago fácil e imposible Biónico estilo de Fari Mando paz para la fami Fuera de la puta Capi Pillame en el centro posteado Fuera de la party De Toya Conchichu Lapis De Toya Conchichu Lapis Serpientes en el hood Como en el avión de Samuel L Light de Rami contra L Tensión que se muerde el corazón a 100 Pero en acción ese golpe no duele Sé que te puede la opresión Pero no falles men Y si viene la polia a correr Como a Sapa Powell Cuando me vio quedo blanquito Como un cadáver Y sus colegas rodeándome Rollo guardianes Tú dame, dame Que alguien esta noche escupe sangre No tengo un plan B Pero la Mero tiene un taser Letal a corto alcance, primo Yo no sé pegarme Pero pa' que llore mi fami Antes llora tu madre Por eso no fronteo en la calle El que menos habla Guarda tu voz alpa Cuando enladres o te pases De fresco Y el squad tenga que ir A buscarte aparte La mejor defensa Es un buen ataque ¡Gracias! ¡Gracias! En mi pecho hay una daga Que profundo se me clava Que me acumulaba Solo pido no more drama Filosofía y disciplina Estilo Ramadan Antisionista Palestina libre Adafat Lo mío es black Operar No verás Un papel super flow banal Se trata de crear Y no copiar Coción de una copia Eres un drum ass Otro día menos Que me quedas Y que bla Si no te sigo La corriente es por belleza Así que piensa Que estás haciendo mal Manega Es como cuando te descuidas Y ya no hay cerveza La realidad Le supa poco Y como me va a rezar Pero hay más preguntas Que respuestas Y la cabeza se me va Más allá del planeta Tierra Son dos sedios Hay que llevarlos con ligereza Aunque la senda Esté llena de hijos de perra Suspendido en el espacio sideral Soy estrella negra literal Tú dedícate a copiar Que se te da genial Me limito a mediar Entre lo falso y lo real Señor Anderson Que es real Aunque elijas la pastilla Nunca lo sabrás Doy conocimiento gratis Y difícil de encontrar Y tú Arrímate al sol Que más calienta Cuenta cuentos Pa' triunfar Camino me la das Colega Todo llega Hablaste de más Pues te llegará el problema Como el periodo Cuando tienes ganas De meterla Yo no estoy en venta Aunque venda mi trabajo Por tela No me llames fela Si tus precios son monedas Das pa' recibir Y estás fuera Si te pones bravo Nos matamos Cuando tú quieras Sin problema Doy sabor al juego Como la canela Recuerda el nombre Bobby Nigeria Don't have credit 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 Mezumaker Bienvenido al mundo hijo, no tuve elección así que vivo Estresado por crecer que el tiempo es asesino Con el paso no sabré ni lo que he sido Y tú que has sido amigo, amago de buenos casos perdidos Soy peligro cuando digo que no lo consigo El enemigo nunca sabe por dónde me tiro, dónde llego Tú sigues chifando huevo, elevo el nivel de tu juego Si piso el terreno, todo terreno en sí, soy el ergo Ergo, tu rapero favorito carece de peso Pa' subirse al cuadrilátero conmigo si le meto Pero el batibuay te lleva el dinero No podrá comprar jamás mi amor y mi respeto Ladrillos mentales hacen cárceles de ego Frágiles como pilares de fietas del ego Si golpeaste el centro, mi centro es perfecto Como Dios en tu cabeza aún es perpento No confundo relación formal con relación de afecto Efecto de la gente interesada por defecto Algunos hablan mucho y su moral igual a cero Otros usan su moral pa' follar o pa' hacer dinero Pero sabes, estás pipando Hablando en las redes sociales pa' ser alguien Pero eres algo y si te veo paso de largo Deja de darme largas que al final me cargas y te cargo Todo el odio acumulado que tengo en mis cranes No eres bueno por donar en el metro pipado Así que tira pa' tu puto barrio Mis negros están por la noche esperando Son, esperando Tras golpes de realidad Sueños se quedan atrás Atrapado en la vorágine de la ciudad Dispara sin dudar Dispara sin dudar Hazlo Dispara sin dudar Conoza a tu creador El amanecer de la conciencia Solo se encuentra en tu interior Conoza a tu creador Media maker Conoza a tu creador Son Yo igual a Dios Dios como yo Si no comes tú no como yo Guardián de mi bro War Falso ídolo Ilógico No pensar en Dios Como producto interior Hacia el exterior Cuestiono tu mito fundador Desde mi fundación El Dios que me hizo a mí Fijó que no era blanco El blanco de todas las burlas en el cole No era blanco Así que desde el odio de mi posición Escupo al blanco Que me trata como un niño pequeño Todo el rato emancipado Vengo siempre Te machaco Puto progre Solo tus cojones Hablando por los demás Dando sermones En redes sociales Sin poner tu nombre Oh man Vaya hombre Conoce a tu creador Y verás lo que te esconde Si el infierno está en la tierra Como vi Porque Dios te responde tarde Y deja que en mi tierra Se mueran de hambre Conoce a tu Dios Y eras de ojos blancos y rubiales Conocedor de todos los males Te deja libre al vectrío Pa' que falles Son La culpa siempre será del padre Conoce a tu creador Conoce a tu creador El amanecer de la conciencia Está en tu interior Conoce a tu creador Sergo Pro Con fortuna Con una glock apuntando a tu cabeza El tiempo no pasa Y hasta el gángster acude a la pasma Mi rabia la disipo a puñetazos en tu plasma Soldados del caos en el área No se dejan molestar por ningún pipa Mi rap es viaje astral Similar a mi katana al silbar Amalgama de dolor y sufrimiento En cada boca nada Palabra de ley que te escalabra Escupo al cibato No queremos buss y pompensieros En el barrio En el pantano de mi yo interno Me desato Historias en la piel o en un par de libros prestados Sumergidos en Alea tirando los dados Malos hay en todos lados Por eso un cinturón de hierro en la cintura Llevo lo enganchado Diabólico es el paraíso comprimido en polvo blancos Pero llena los bolsillos de estos empresarios Malos presagios se presentan en forma de cuerpos negros Me lloran los ojos y sangre en la luna Te quedaste la mierda más pura por joputa Por casualidad en la eternidad está la duda Con fortuna como Chip Rossetti El último favor del juego es enterrar a Sony No delato a mi carnal por money, ni por ropa Gucci Te corto con la zampa, tu tóchichi Roberto hasta el fin, y no un producto volátil Gente de ley como Gris y Sinaipes Os tengo a tiro como snipers, fichatas fainés Abajo gran hermano, piensan climentales Mentalmente libres, tú que es lo que vives Hacen lo que quieren o por ti deciden Eh, eh, yeah Con fortuna, ser gopro Con fortuna, ser gopro Es like that Yo, you know what I'm saying And you don't stop And you don't stop Yeah What Yo, you know what I'm saying Del tirón, moví mi culo del sillón Aun siendo un pichón con la elegancia de Zidane Y ese que decía que era mi hermano, ahora ¿dónde está? En mi cabeza solo hay dudas, tempestad No sé contestar a ese blanco que me llama Black Me la sutan tus amigos negros de verdad Pero como siga con la traya va a ser personal Esquivando a yunkies en el barrio ha vuelto el crack A San Cristóbal de Los Ángeles Y no hay ángeles que puedan custodiar A niños de jeringas y papel al balen esto del rap Yo primer dan, animal sin temor, leviatán Dejo de ser mi homie cuando se hito nacional Tengo mis valores como la gente de Gabonal Mando pa' a la clase obrera de cualquier ciudad El juego está mañado si quieres ver tú a votar A mi me da que tú, estás fingiendo loco Que no, que no, que tu papito te lo pagató En esta selva cada negro busca su marrón Porque si no te quitan cero el cuatro del tirón A mi me da que tú, estás fingiendo loco Que no, que no, que tu papito te lo pagató En esta selva cada negro busca su marrón Porque si no te quitan cero el cuatro del tirón Lucha por lo tuyo, me dijo mi padre Contra quien te pare, dale hasta que sangre No dejes que se te pase por delante Vengo con el jefe, es un diamante ¿Cuánto dinero hace falta pa' cumplarte? Manfia Gregoriana, primo, no sé escompararte Te lo dieron todo y la jodiste, no eres respetable Es hablar de calle con niños en Kelly No cambia pañales, pero de verdad que sí, cabrón Cuánta calle, que te calles Pesadillas que se tornan cien por cien reales Ese no te rayes cuando estoy jodido No me vale, acabo lo que empiezo Y aderezo el weed con chocolate Para como Jorge Feliciano te ciego quedarme De mis dramas olvidarme como carne Porque el pescado me hace rascarme Tú te pegas solo con el beef pedazo nider Lo que hablas son castillos en el aire Yo, yo en el aire Fukuoka finess Es como pillarse la fumada antes del baile Y aunque vistas caro tu opinión no es respetada Socio, vete con tu padre y que te pagues aquí hadas A mí me da que tú, estás fingiéndolo Que no, que no, que tu papito te lo pagató En esta selva cada negro busca su marrón Porque si no te quitan cero cuatro del sillón A mí me da que tú, estás fingiéndolo Que no, que no, que tu papito te lo pagató En esta selva cada negro busca su marrón Porque si no te quitan cero cuatro del sillón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!